Hola de nuevo mis chicas y chicos Cosmo, desde que se estrenara en agosto del año pasado la cinta a todos los chicos de los que me enamoré, los fanáticos han estado obsesionados con la idea de que los coprotagonistas Lana Condor y Noah Centineo, bueno, se vuelvan pareja. Y es que a tal grado es la química de estos chicos que incluso se dice que tuvieron que firmar un contrato para que no se enamoraran el uno del otro. Sin embargo, Lana acaba de confesar en una entrevista que hacer esta película es una de las cosas más difíciles que ha hecho debido a que ha dañado su vida personal. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te lo presento. Lana Condor asegura que los fans amenazaron a su novio para que la dejara y ella pudiera salir con Noah Centineo. Bueno, no cabe duda que cuando nos enamoramos de una pareja de televisión nos encantaría que ese amor pasara a la vida real. Pero no siempre es posible. Y en una reciente entrevista para la revista Cosmopolitan, Lana, protagonista de la cinta A Todos Los Chicos de Los Que Me Enamoré, dijo que aunque en algún momento sí llegó a tener una especie de amor platónico hacia Noah Centineo, la verdad es que ella tiene una relación de varios años con Anthony de la Torre y ella se siente sumamente contenta con esta relación. Sin embargo, los fans han estado dañando un poquito su vida personal debido a que están ejerciendo demasiada presión sobre su pareja porque al ver la química de Peter Kavinsky y de Lara Jane Covey en pantalla, pues están esperando de que en algún momento el romance entre estos actores se vuelva realidad. Lana asegura que no es una de las personas más increíbles que ha conocido, que lo ama con todo su corazón y que obviamente está enamorada de la historia y de los personajes que interpretaron. Pero esto no significa que no sienta amor por su novio y que esté dispuesta a dejar su relación actual con tal de buscar algo con Noah. Ella aseguró que el internet ha ejercido tanta presión sobre su relación que incluso en algún momento llegó a pensar que Anthony le iba a decir, sabes que hasta aquí la dejamos porque no puedo con esto. Los trolls en internet comenzaron a escribirle cosas horribles en el perfil de Anthony, diciendo que preferían que Lana estuviera saliendo con Noah que con él. El odio llevó a Anthony a simplemente deshabilitar los comentarios en su cuenta de Instagram con tal de que la gente ya no escribiera esas cosas e incluso después configuró su cuenta en privado por un corto tiempo con la intención de que la gente pues se cansara y ya no siguiera molestándolo. Si bien la situación pudo haberse salido de control durante un tiempo, Lana reveló que de forma lenta pero segura ha ido mejorando con el paso del tiempo. La gente está empezando a comprender que no es necesario que el personaje que esté interpretando en pantalla tenga la misma pareja que en la vida real. Lana y Anthony han estado juntos por tres años y medio y recientemente se mudaron juntos e incluso hasta adoptaron a un hermoso pequeño cachorrito llamado Amy. Así que si tú eres de los que soñabas en algún momento ver cómo nuestra queridísima Lana Jane Covey y Peter Kavinsky llevaban su amor de pantalla a la vida real, bueno déjame decirte que este sueño según Lana es totalmente imposible. ¿Tú qué opinas de que los fans estén tan obsesionados con esta pareja? Me encantaría que lo anotaras. Como siempre espero que este vídeo te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales y si aún no te has suscrito a este canal ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros y recuerda yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.